hola como están chicos y chicas de youtube como están espero que estén muy bien como están espero que estén muy bien de nuevo bueno hoy les vamos a ver cómo hacer un cubo modular como estarán viendo no hoy les voy a enseñar a hacer este cubo de aquí que se ve hermoso como se ve y bueno lo que van a necesitar para hacer este origami es cuatro hojas de colores si quieren si no quieren si quieren blancas pues blancas dos de un color diferente si quieren hacerlo de diferente color y dos de otro color diferente si quieren hacerlo de otro color y por último tijeras bueno ya con esto dicho ahora vamos a empezar con este tutorial y yo de hecho soy quiero que hay por si no lo dije bueno lo que van a tener que hacer con las hojas es hacer cuadritos de 9 x 9 centímetros ok o sea van a ser tendré que hacer cuadros de 9 x 9 centímetros como estos como estos exactamente y como lo hice con ediciones esto es magia hueón van a tener que hacer 8 cuadrados de un color que estos son estos son los 8 cuadros de un color ok 8 cuadrados y 12 cuadrados de otro color y les gusta a mí no mi se me olvidó el nombre bueno ahora sí empecemos lo primero que vamos a tener que hacer vamos a tomar una de las hojas de las 12 ok que tenemos de estas ok vamos a tomar una les voy a empezar a enseñar cómo hacer una de las piezas ok primero toman su hojita ok ahora van a tenerla que doblar de esta manera van a llevar esta punta aquí arriba y la van a doblar tal que así y esto mismo también lo van a hacer pero pues así de esta parte de la punta a esta parte de la punta donde está la línea está ok ok y la abre y ahora ya que tengan su hoja si ahora van a hacer esto van a tomar su hoja así en forma de rombo y ahora van a llevar la una las dos puntas de aquí de estos lados hacia el centro ok tal que así y también van a hacer lo mismo con esta de este lado ya que lo tengan así ahora estas dos las van a abrir ok y esta punta la van a llevar a este centro de aquí ok a esta parte de uye foca demasiado hay a este puntito de aquí de esta parte ok y también van a hacer lo mismo con el del otro lado lo que hay que lo tengan así ya lo pueden desdoblar ahora van a voltear su hojita tal que así y esta punta de acá la van a llevar hacia acá hacia el centro ok ok la van a llevar hacia el centro y ahora esta parte de aquí la van a llevar hacia el centro igual hacia la línea de esta del centro tal que así y también van a tener que hacer lo mismo con el del otro lado y luego estas partes de acá van a tener las que meter hacia el centro o sea hacia acá adentro ok y así ya les debería que ir quedando ok bueno ahora ya que tengan así su pieza ahora van a doblar esta parte de aquí a la mitad tal que así ok miren hacia esta parte del cubo tal que así y así la van a doblar que llegue hasta aquí así así ok y la abren después y ahora esta parte de aquí la van a doblar a la mitad o sea van a doblarla tal que así ok y ahora van a tomar así su pieza y esta parte la van a doblar tal que así van a llevar esta parte así 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 este lado tal que así ok y ahora esta parte la van a doblar hacia esta línea de acá ok tal que así ok y ahora esta parte la van a doblar hacia esta línea de acá ok tal que así tal que así ok y después esta parte pues ya la doblan esta parte ok de aquí arriba así tal que así ok hacia el centro y ahora lo que van a doblar hacia la mitad del cubo y ahora lo que van a tener que hacer ahora es pues meter esta parte de del papel hacia esta parte de acá del centro ok tal que así Y así es como les debería Que ir quedando, ok Y así deben que hacerlo Con las 12 piezas, ok Deben que hacer esto mismo con todas Con las 12 piezas, ok Bueno, ya tenemos la primera pieza, ahora vamos por la segunda Ahora Con esta de acá, o con ahora Con las que son de 8, que necesitan Ahora vamos a hacer las esquinas Porque estas son las columnitas que tiene El cubo, ok Ahora vamos con las esquinas ¿Y cómo se hacen las esquinas? Vamos ahí Miren, primero vamos a doblar la hoja a la mitad Ok, tal que así Como si estuvieran haciendo algún tipo de Barco de papel O algo así, ahí Y también van a hacer lo mismo Pero llevando así pues La hoja de papel Ahí Hay que todo parejito Porque no me da cosa Ya que lo tengan así Ahora van a doblar estas puntas Estas dos puntas A la Al centro, ok Y ahora les debería ir quedando tal que así, ok Ahora lo que van a hacer con esta pieza es Doblarla a la Hacia la mitad, ok Ok, así les debería ir quedando Y ahora Van a doblar así su hoja, ok Así Que esté así en esta forma Y van a doblar esta parte de aquí Hacia esta parte, ok Tal que así O de esta esquina a esta esquina Ok, así les debería ir quedando, ok Ahora van a tomar así su hoja de papel Van a abrirlo Y ahora como ven pues Como que ya se está formando una esquina Ahora Esta parte de aquí arriba que nos sobra Vamos a doblarla así hacia el centro De aquí de la figura Y así es como ya les quedaría su esquina Y así van a tener que hacer Van a tener que hacer un millón de estas Bueno a ver Espérenme Déjenme que los haga Ya después les muestro Como es que se arma Bueno ya que tengan algunas piecitas hechas Yo ya hice algunas Es que me voy a tardar mucho haciéndolos Entonces pues ya se los grabo de una vez ¿No? Para que sepan como voy a hacer su cubo Es que van a tener que hacer esto Su cubo Tienen como unas Pestañitas aquí Aquí sueltas Miren Si ven bien Tienen como estas pestañitas Sueltas Aquí van a meter Van a hacerle tal que así ¿Saben como van a hacerle? Así Van a tomar su esquina Y van a meterlo Uy me cuesta meterlo Espérense Ahí está Lo van a meter tal que así ¿Ok? Y también esto van a tener lo que hacer Con todas O sea tal que así está Le abren un poquito esta parte Así Y Toman la esquina Así Uy no entra Así lo sostengo Lo meten Y Ya se caja solito Y así van a tenerlo Que hace con todo Y como ven Pues ya está Incluso tomando la forma De Un cubo ¿Cómo se llamaba? Era algo como Era Cubo 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 Uta madre Acuérdate No sé Como será Para hacer su cubo modular ¿Ok? Y ya como ven Ya está tomando Incluso la forma Ok bueno Ya les quería explicar eso Para que ya pudieran Empezar a hacer su cubo ¿Ok? Uy ahí se ve mi tacita Ok para que empiecen A hacer su cubo modular ¿Ok? Bueno Yo los veo en un ratito Lo conseguí Bueno Y al final Les debería que Quedar así su cubo Ya con todo Lo que les he explicado Así es como Les debería que quedar Su cubo modular La verdad es que Se ve muy bien ¿No? No Me tardé nada más Una horita Haciéndolo Es poquito Espero que les haya gustado Mucho este video Si les ha gustado Denle like Suscríbanse Con la campanita activada Por favor Ahí abajo Yo sé que Ahí está el botoncito Dale Bueno nada más Dale like Suscríbete Con la campanita activada Comenta Compártelo Con tus amigos ¿Y ahora? Y bueno Pues nos vemos En el siguiente video Chau